La estrategia favorita del diablo. Tendrás miedo a toda hora y lugar y no podrás confiar en nadie. Seguramente hayan escuchado esa famosa cita del libro El Príncipe de Maquiavelo que dice divide y vencerás, que en realidad data de la época de los emperadores romanos que usaban varias, ya vemos lees, distracciones, para mantener al pueblo entretenido y embrutecido, de forma que no pudieran darse cuenta de lo que había tras bambalinas. Los emperadores romanos eran conocidos por los juegos del circo, donde ponían a gladiadores a luchar contra fieras salvajes, y donde también ponían a los primeros cristianos para ser martirizados por animales salvajes y hambrientos. De ahí la otra popular frase, pan y circo. Llenar la panza y mantener a la gente ociosa para poderla dominar. ¿Acaso esto no es lo que estamos viviendo? ¿Acaso esta no es la principal estrategia del enemigo? ¿Divide y vencerás? Hay un cuento que leí hace mucho tiempo, así que voy a tratar de acordarme, porque dibuja perfectamente lo que les vengo diciendo. Había una vez, bueno así comienzan los cuentos, ¿no? Había una vez un niño con una jaula dorada con dos pajaritos. Este niño mostraba orgullosamente su jaula a todo el que quisiera verla. Un buen día, el niño comenzó a arrancarle las plumas a uno de los pajaritos, de forma que éste comenzó a atacar al otro, y viceversa. Eso le provocaba muchísimo placer al niño, que se reía incesantemente, mientras los pajaritos literalmente se atacaban a morir. Un día llegó un hombre, vio lo que estaba pasando, y le compró los pajaritos al niño y los terminó liberando. Creo que no tengo que decirles quién es el niño y quién es el hombre, ¿verdad? Tampoco que los pajaritos somos nosotros, y que muchas veces esto es lo que nos pasa en la vida real. Mientras miramos el mundo desde una jaula pensando que las cosas van a seguir como están, o que por lo menos tenemos casa y comida aseguradas, viene el enemigo y nos tira nuestras plumitas para que comencemos a pelearnos entre nosotros, para que creamos que lo que vemos a través de los barrotes de nuestras jaulas es la realidad. Mateo capítulo 10 versículo 29 a 31 dice, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora se preguntarán, ¿cómo es posible que el enemigo me esté haciendo esto? Bueno, de varias maneras que les voy a contar para que no terminen desplumados y tratando de matarse entre sí, porque si bien estamos en tiempos difíciles, creo que aún no hemos llegado a ver todo lo necesario. Una de las maneras en las que el enemigo implementa su estrategia de dividirnos es mediante la industria del entretenimiento, televisión, redes sociales, música, etc. Ese es el circo que ya usaban los romanos, que como sabrán no eran las mejores personas sobre la faz de la tierra. El circo, la industria del entretenimiento, no es para nuestro placer. Existen agendas preimpuestas para preparar a las masas para lo que vendrán. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿por qué hacían esta clase de cosas a cielo abierto? Para todo el que quisiera verlas. Lo mismo que las ejecuciones hasta entrado del siglo XX en Francia hasta los años 50. Bueno, la respuesta no es otra que para dar el ejemplo. Si yo te muestro que si tú no me obedeces, te voy a tirar a los leones para que te despedacen, o te voy a prender fuego en una hoguera, probablemente eso te genere miedo y te lleve a hacer lo que yo quiero que hagas. En el caso de los romanos era negar a Cristo. Mateo 10 también dice otra cosa muy importante. Mateo capítulo 10, versículo 32 a 33 dice No era simplemente entretenimiento. Era también miedo, como ya les adelanté. El entretenimiento es el medio para manipular a la gente y es una de las maneras que usa Satanás para cumplir con su estrategia de división. En Marcos capítulo 3, versículos 24 a 25 tenemos Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por algo encontramos películas de un futuro distópico, pero no lejano, en el que encontramos a aliens, zombies y muchísimo caos. Tanto en la televisión como en la música somos bombardeados de forma constante, de forma de controlar la narrativa y los eventos que ya estaban planificados para nosotros. Y justamente es la predicción, entre comillas, otro de los métodos que usa el enemigo para llevar a cabo su estrategia de división. Si se presenta una película, una serie, un libro, y luego aparece lo que aparece allí, se cumple, terminamos creyendo que esa persona tiene algún poder especial y vamos dejando de lado la palabra de Dios, algo que al enemigo le encanta, porque de esa forma puede dominarnos tal y como hacían los gobernantes de antaño. Y si me permiten, los gobernantes de hoy también lo hacen. De hecho, si buscamos en la Biblia, no vamos a encontrar ningún versículo que diga zombie, alien, Frankenstein, Drácula o el que les guste más. Pero hay pastores y estudiosos de teología que dicen que la Biblia habla de estas cosas. Yo no me voy a detener a analizar si puede ser que sí o puede ser que no, pero de esta forma uno pasa a mirar al cielo a ver si encuentra algún platillo volador o empieza a desconfiar de ese vecino al que le gustan comer ravioles de sesos de vaca. Si existen, no, nunca los probé. Dejando de lado las bromas, así como vemos noticias constantes del cambio climático, de aliens, etc., pronto veremos noticias sobre zombies. De hecho, ya están apareciendo noticias sobre virus que llevan miles de años inactivos y que científicos han activado, lo que puede provocar un apocalipsis zombie. Hay muchos que toman a Daniel capítulo 12 versículo 2 como un versículo que nos marca la presencia de zombies en la Biblia, que dice Y también en Zacarías capítulo 14 versículo 12 que dice Tal es el furor por los zombies que la CDC estadounidense o Centro de Control de Enfermedades creó un plan para el apocalipsis zombie. De hecho, son muchas las cosas que la tele, entre comillas, predijo desde pandemias hasta atentados terroristas y sin embargo muchos siguen creyendo que son coincidencias. Incluso hay libros como Fahrenheit 451, 1984 y Un Mundo Feliz en los cuales podemos ver mundos ficticios que se asemejan mucho a lo que estamos viviendo hoy Censura, intolerancia, vigilancia, drogas que tienen a las personas literalmente como zombies vagando de un lugar a otro sin tener la noción más mínima de donde están Todo esto se ve a diario En mi país el consumo de cannabis está permitido incluso es fomentado por el Estado lo que ha generado un panorama bastante triste ya que no hay lugar en donde no se encuentren adictos Comenzaron con la marihuana y hoy están consumiendo drogas mucho más pesadas Todas estas cosas que ya fueron predichas por libros que tienen entre 100 y 70 años nos tendrían que llamar la atención Pero muchos se están durmiendo, no se dan cuenta De hecho, hay algo que se llama programación predictiva que es lo que permite que el enemigo pueda predecir entre comillas lo que pasará En realidad es un truco barato de magia que realizan los medios para condicionar la opinión pública y para preparar a las agendas que el enemigo nos quiere imponer Basta prender la tele para ver lo que les estoy diciendo Hace unos años uno podía ver una novela, una serie y listo, no pasaba más de eso Hoy las series, incluso las series históricas, tienen que tener diversidad cultural y diversidad sexual Así en esa época eso no se diera Así la demografía de esa época fuera uno Ellos ponen una cuota en base a razas que en esa época o en ese lugar no existían Y esto nos lleva a un ridículo enorme Pero de esta forma el enemigo lleva a cabo su estrategia principal que es la división Vivimos tiempos de extrema división En los que la gente se pelea por todo Mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, adultos contra niños, niños contra adultos Heterosexuales contra homosexuales, homosexuales contra heterosexuales El partido X contra el partido Y, etc. Y de esa forma cada vez nos dividimos más y más Todo es motivo de pelea Porque simplemente nos han hecho creer que somos tan importantes Que nuestras opiniones son las correctas el 100% del tiempo Y cuando alguien se atreve, o mejor dicho Comete el atrevimiento de no pensar como nosotros Hay que atacarlo Pero no solo hay que atacarlo a él Hay que atacar a su familia, a su trabajo Y hay que atacarlo entre varios para que aprendan ¿Acaso no lo han vivido en carne propia? ¿Poner algo en alguna red y que salte alguien a decirles Cómo pueden pensar algo así? ¿Y que tienen que cambiar su postura inmediatamente? ¿Borrar el posteo? ¿Qué es el peor delito del universo? Bueno, las caricias al ego También son un medio que usa al enemigo Para imponer su estrategia de división Por eso ya nadie soporta estar equivocado O dejar de opinar sobre temas Sobre los cuales no tienen la menor idea Es el ego entrando en acción Y diciéndonos que la manzana no es venenosa Sino todo lo contrario De forma que terminamos comiéndola Y envenenados Pero no por la manzana Por la serpiente La división es algo que tenemos que tratar de evitar Muchas veces nos cuesta evitar la confrontación Y darnos cuenta de que es el enemigo El que nos está manipulando como a los pajaritos Pero es así De hecho, hay un libro apócrifo de la Biblia Que se conoce como Segunda de Baruc O el Apocalipsis de Baruc Que fue escrito por el escriba de Jeremías Y no lo traigo a colación para decirles Que este libro tiene que ser tomado en cuenta Como la verdad revelada Sino porque me resultó interesante uno de sus pasajes En Segunda de Baruc, capítulo 48, versículos 33 a 35 Dice Este texto Nos puede resultar un poco confuso Cuando lo leemos por primera vez Ya que habla de fantasma Porque si teníamos pocos con los aliens y los zombies También nos aparecen los fantasmas Pero no lo tomen literal No es como el fantasma de la película Sino que implica el reino del mal manifestándose Lo que realmente dice este texto Es que todo va a pasar a estar invertido En Isaías, capítulo 5, versículos 20 a 23 Tenemos un paralelismo con lo que dice este libro apócrifo Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Hay de los sabios en sus propios ojos Y de los que son prudentes delante de sí mismos Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebida Los que justifican al impío mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Y es justamente la inversión Lo que es otra forma que tiene el enemigo Para implementar su estrategia de división Si lo malo es bueno, lo bueno es malo Lo feo lindo, lo lindo es feo Vean alguna muestra de arte reciente Para ver si esto no es cierto En fin, si todo pasa a estar invertido El plan comienza a cerrarse Se tiene a la gente entretenida Pero atemorizada Se le impone una agenda Y los valores se invierten Por eso dos pajaritos que están en la misma jaula Comienzan a atacarse Piensa en el paralelismo de esto Con lo que pasa en las familias hoy por hoy Si bien no están en jaulas Cada día que pasa Leemos más y más estadísticas de divorcio De alienación parental De hijos que odian a sus padres De padres que se hacen los desentendidos Con respecto a sus hijos El costo de la división Es que todos terminemos como estos pajaritos del cuento Matándonos a picotazos Mientras el verdadero agresor El enemigo Nos mira riéndose Si les gustó el video Denle like y suscríbanse Hasta la próxima